Bueno, Michel, ¿cómo se afronta este último partido de la Liga? Bueno, pues después de haber conseguido el objetivo principal y tener esa tranquilidad, pues la verdad que con mucha ilusión, muchas ganas de seguir la trayectoria del equipo, de seguir aumentando esos 10 partidos que se conviertan en 11 sin perder, y ese tema puede ser como una victoria mejor, ¿no? Porque además ello nos daría, pues, bueno, aumentar incluso las posibilidades con respeto a esta semana para poder optar a los playos de ascenso, ¿no? Algo que veíamos inimaginable, pues, hace apenas un mes, ¿no? Así que, bueno, con esa ilusión, esas ganas de seguir la línea ascendente del equipo o mantenerla para, bueno, hacer allí un buen partido y conseguir, si podemos, una victoria. Delante, ¿qué tal también necesitas ganar para certificar la permanencia? ¿Qué partido te esperas? ¿Espera un partido muy abierto, con mucho espacio, con el tema de que ellos os vengan a atacar? Hombre, para ellos es prácticamente una final, ¿no? Como local. Es súper última oportunidad y lo que querrán aprovechar como locales, ¿no? En su afición, en su campo y además, bueno, también una dinámica bastante positiva de los últimos cinco partidos. No han perdido ninguno, han empatado dos, creo, y han conseguido tres victorias que les ha hecho, bueno, pues, respirar un poco y salir de la zona baja. Es verdad que todavía, bueno, no lo tienen matemáticamente conseguido, por eso la importancia de esta semana para ellos la victoria. Y luego también tenemos que tener en cuenta, bueno, que de los mejores equipos que hemos visto aquí en Chapin, creo recordar, que la primera vuelta nos puso en mucho aprieto, en muchas dificultades, incluso teniendo ellos un jugador menos, ¿no?, muchos minutos. Así que, bueno, tenemos que tener ese respeto y saber de qué, bueno, que no va a ser un partido fácil. El tema de las bajas, ¿cómo va? Es decir, Alberto Durán, ¿cómo está? ¿Polei, Marcelo, tanto para este partido como para el de San Roque en el prelútero? Bueno, lo que pinta peor es Marcelo, ¿no? No nos aclaramos realmente si realmente tiene más daño la rodilla o no y van a hacerse más pruebas porque no evoluciona como debería, según nos habían dicho en la primera resonancia, no tenía nada y, bueno, el Chava Puebla que sigue bastante renqueante y con bastantes molestias. Así que, bueno, prácticamente esta semana va y tiene toda la pinta también que la semana que viene también. Así que, bueno, Marcelo no podrá volver al menos para estos dos partidos y Alberto Durán sí ha entrado con el Madrid toda la semana y Puebla y, pues, ha vuelto hoy al grupo. El primer entrenamiento que ha completado con el grupo ha sido hoy ya que, bueno, esto los demás días lo ha utilizado para una readaptación. Y el tema de la afición, otra vez, es verdad que lo estamos hablando durante toda la temporada, pero es el último desplazamiento y puede que sea el más mayoritario junto al del Córdoba. Ahora mismo hay 300 entradas vendidas y 500 a la venta. La verdad es que está respondiendo la afición también a esa llamada del equipo, ¿no? Que lo necesitan a ellos. Hombre, imagínate si siempre han estado con nosotros allá donde íbamos cuando estábamos, pues, sufriendo por salir de abajo. Ahora que tenemos, bueno, un reto más bonito, más ilusionante y la tranquilidad de tener, bueno, pues, la prevenencia asegurada y poder optar a unos play-offs con más ilusión y más gana, pues, quieren disfrutar de ese desplazamiento, que también es el último de la temporada a priori. Y, nuevamente, pues, nos queda para que reconocerles esa pasión, ¿no? La pasionalidad que nos muestra cada domingo, ya sea jugando como locales, tanto como cuando viajamos fuera. José, el hecho de que os habéis liberado de presión después de haber conseguido la permanencia, eso juega a vuestro favor. Hay que utilizarlo así. Ayer decía Darío Guti que lo que viene a partir de ahora es un premio. Es que ese es el mensaje, quizás. Sí, hombre, por lógica deberíamos de tener más tranquilidad, ¿no? Los nervios de los últimos partidos, no hacer las cosas bien. O sea, miedo a que no nos salgan las cosas bien, que provoca, bueno, a veces malas tomas de decisiones o precipitaciones en esas tomas de decisiones. Entonces, bueno, esperamos que, bueno, como es este paso tan importante que dimos el domingo ante el mensajero, pues, esos miedos a dudas o ese estrés competitivo que nos generaba mucha ansiedad, pues, bueno, que se vaya. Y que, además de que el equipo compite, y es un equipo que se ha mostrado muy resolutivo y muy compacto en las últimas jornadas, pues, también intentar mejorar la faceta de juego. Pero, bueno, al final lo importante es conseguir los tres puntos y, bueno, ya sea con mejor juego o con peor juego, pues, lo importante es eso, ¿no? Salir muy competitivo, muy metido, muy concentrado, a cometer el menor número de errores posible y, bueno, intentar provocar y producir las acciones necesarias de ataque para poder conseguir la victoria. Diez horradas consecutivas sin perder, eso no está al alcance de muchos. La verdad que tiene mucho mérito, ¿no? Para lo que han hecho estos jugadores y esta plantilla y después de una primera vuelta e inicio de la segunda con tantas vicisitudes o tanta aparatosidad, ¿no? Porque el día lo comentábamos, de que lo normal es que en una temporada, pues, bueno, te acuerdas de un partido o dos, en el cual, pues, vaya, te recuerdas de la tapatosidad, de algo te ocurrió, una expulsión, un gol tonto en el último minuto que te podría acordar detrás de los puntos y hablábamos de que este año, pues, ese número de partidos aparatos han sido bastantes, ¿no? Y sin embargo, el equipo ha seguido remando, ha sido confiando, nunca se ha rendido, pues, a verse abajo en la tabla clasificatoria y la verdad que, como te digo, tiene mucho mérito y, como dice Darío, pues, bueno, ellos también se han ganado el derecho a disfrutar estas dos semanas y que con ello también lo haga nuestra afición, ¿no? Que puedan respirar tranquilos y disfrutar de dos partidos los cuales, bueno, pues, no podamos jugar estar en esos proyectos de ascenso.